El presidente regional de Ayacucho, Ernesto Molina, sostuvo que muchos casos de corrupción no llegan a los tribunales porque los supuestos demandantes reciben amenazas de muerte y terminan retractándose. Las denuncias de presuntos actos de corrupción por parte de los funcionarios del gobierno regional de Ayacucho hicieron que el presidente regional, Ernesto Molina, se muestre esquivo con la prensa. Sin embargo, durante un evento, Molina Chávez se vio obligado a contestar a los periodistas. Reveló que no denuncia los indicios de corrupción porque el temor rodea a los que dan a conocer los casos. Asimismo, el presidente regional señaló que algunos medios y organizaciones estarán falsificando documentos para dar cuenta de hechos de corrupción y por tanto perjudicar su gestión.